Santiago Kovadloff, poeta, ensayista, filósofo, estuvo en Córdoba dando unas charlas y la verdad que es una oportunidad valiosa de poder hablar con él, sobre todo para analizar la realidad sociopolítica que vive la Argentina. Políticos no es posible vivir, el problema es que calidad de políticos necesita una república para ser verdaderamente democrática. El filósofo, ensayista, poeta y traductor Santiago Kovadloff visitó nuestra provincia y se refirió a la situación política que hoy atraviesa nuestro país y el gobierno de los Kirchner, al cual calificó como autosuficiente. Hoy en día es posible disentir, lo que no es posible es convivir con quienes dirigen la nación expresando el derecho que se tiene a ser parte de un concepto de país. El gobierno divide la nación en amigos y enemigos y esto empobrece la comprensión no sólo de la política, sino del propio oficialismo, porque ha habido en el oficialismo iniciativas muy ricas. ¿Se cree autosuficiente el kirchnerismo? Sí, 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 absolutamente autosuficiente, porque como es un régimen que estaba basado en liderazgos no delegables, ejerce la autosuficiencia no sólo con respecto a la oposición, sino con respecto a sus propios integrantes. Este gobierno no tiene ministerios. ¿Y cuál es ese riesgo? El riesgo fundamental es que el kirchnerismo se agote en su líder. El cristiano no tiene herederos, puede tener súbditos. Mañana cuando haya elecciones, ella se va a ver enfrentada a un dilema fundamental que le planteó un problema muy difícil de superar para ella, y es delegar el poder. Ella no puede delegar el poder, no tiene una herencia a transmitir porque su partido no está constituido por protagonistas. ¿No puede o no quiere? Yo sumaría ambas cosas. Al mismo tiempo aseguró que en Argentina, hablar de un panorama a largo plazo es algo casi imposible. A mediano plazo, una recuperación razonable si las sucesivas dirigencias nacionales son capaces de sentirse mutuamente dependientes en el ejercicio del poder. A corto plazo, grandes dificultades que sólo serán paliadas en la medida en que el proyecto de país despierte confianza pública. A largo plazo es difícil saberlo. La Argentina es un país de cortos y medianos plazos.